Juje, amigo mío, a tu soledad. Te veo acribiado por moscas venenosas. Juje ahí donde sopla un viento áspero y fuerte. Juje a tu soledad. Has vivido demasiado cerca de los pequeños y mezquinos. Juje de su venganza invisible. Contra ti no son otra cosa que venganza. Deja de levantar tu brazo contra ellos. Son innumerables y no es tu destino de ser espantamoscas. Innumerables son esos pequeños y mezquinos. Y a más de un edificio, el orgulloso han conseguido derivarlo ya las gotas de la lluvia y los hierbajos. Tú no eres una piedra, pero has sido ya excavado por muchas gotas. Acabarás por desquebrárteme y por rompérteme en pedazos bajo tantas gotas. Fatigado te veo por moscas venenosas. Lleno de sangrientos. Rapuños te veo en cien sitios. Y tu orgullo no quiere ni siquiera encolerizarse. Sangre. Sangre. Quisieran ellas decir con toda inocencia. Sangre. Es lo que sus almas exangües codician y por ello pican con toda inocencia. Mas tú, profundo, sufres demasiado profundamente. Incluso por pequeñas heridas. Y antes de que te curases, ya se arrastraba el mismo gusano venenoso por tu mano. Demasiado orgulloso, me parece, para matar a esos golosos. Pero procura que no se convierta en tu fatalidad el soportar toda su venenosa injusticia. Ellos zumban a tu alrededor. También con su alabanza. Impertinencia es su alabanza. Quieren la cercanía de tu piel y de tu sangre. Amén. 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 Gracias.